Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuando te amo, Cristo me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Difundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Ay, Manuel, me imagino que no serás un aguafiesta Si vas a estar en la fiesta aniversario de tu padre, ¿no? Va a ser un gusto, Felicia, por supuesto que voy a estar Hola, hija Hola Hola ¿Dónde estabas? Manuel, yo... No voy a permitir que te ríes en mi propia cara ¿Con quién estuviste? Ay, con nadie No me mientas, Rosario, por favor ¿Con quién estuviste? Pero, Manuel... No, tienes un amante A ver, Rosario, quiero la verdad Tienes un amante Ay, basta, Manuel, no hinches ¿Ves? Exactamente eso haces cuando yo me atraso Hincharme ¿Te das cuenta? Lo que faltaba Él le hace cenas a ella para disimular sus chanchullos ¡Gotardo! ¿Qué pasó, Gotardo? ¡No lo sé, señor! ¿No tenías un generador eléctrico? Sí, pero está en emprender, eso es lo que pasa Ay, Dios Bueno ¿Qué es esto? Magia Esto es... Magia Que desaparezca Que desaparezca Se apareció como un conejo que ahora desaparezca ¿A qué viniste, basura? ¿A refregarme la cara que te acuestas con mi marido? Rosario, por favor ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Me revienta que me metas los cuernos! ¡Me revienta que me engañes! ¡Y para colmo con una minoválida! Querida hija No digas barbaridades, ¿eh? Basta ¿Qué? ¿Vas a retorcerme el cuello? ¿Qué me vas a hacer? Prueba de tocarme un pelo y te reviento esa cara de muñequita en el trapo Tienes razón, no lo había pensado ¡Te vas! ¡Te vas inmediatamente de esta casa! ¡Te vas! ¡Basta, Rosario, basta! ¡No quiero que estés cerca de mi marido! ¡Basta! ¡No me pienso callar! ¡Porque la intrusa no soy yo, sino que es ella! Camila está aquí porque tiene todo el derecho del mundo ¡Se acabó! ¿Y por qué es mi nieta? Eso no impide que sea una torranda Me pegó, Manuel Manuel, me pegó ¿Te das cuenta que esto es un complot para sacarme del medio, no? Pero yo no me dejo pisotear así nomás Conmigo no van a poder No van a poder ¿Qué haces que no me defiendes? ¿Eh? ¿Estás idiotizado por esas dos mujeres? ¿No vas a decir nada? ¡No piensas hacer nada! Sí, sí, voy a hacer algo Tivero es una lucha ¡Te voy a friar! ¡Te asistir! ¡Estás insistir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A nadie le gusta que le usen el marido Querida Querida, olvídate de todo esto No quiero que lo que pasó interfiera entre nosotras Bueno, tal vez sería mejor que no fuéramos Cuírate mucho, mi querida Vamos Adiós, hasta luego Adiós, querida ¿Por qué no olvidas lo que viste? ¿Pero cómo se va a olvidar de semejante escena, querida suegra? Hace muy mal es no dejarla elegir Pero muy mal ¿Por qué obligarla a elegir una familia que ni siquiera sabe que es de ella? A usted, nadie le dio vela en este entierro ¿A dónde quiere llegar con todo esto? ¿Qué es lo que pretende? Esto es una barbaridad Acuérdese muy bien lo que yo le digo, suegrita Tenga mucho cuidado No vaya a ser que por el asunto de la nietita Le salga el tiro por la culata Felicia Tengo entendido que hay unos departamentitos muy lindos Y que se alquilan baratos Si tu marido no está conforme con lo que pasa en esta casa Puedes ir preparando el equipaje Permiso Perdón ¿Por qué te escapaste? Porque no me gustan las discusiones Me dio la impresión de que estabas huyendo de mí No tienes que tener miedo Yo no soy un lobo feroz Y no me como las cafeucitas Con eso tú lo debes saber, ¿eh? Supongo que no... No lo habrás olvidado, ¿no es cierto? Ya no... Ya no tengo catorce años Ah, sí, eso... Eso se nota perfectamente bien Estás mucho más... Maldadita Hay cosas tuyas que... Que bueno Que siempre recuerdo Yo no No me mientas No me mientas, por Dios Uno nunca olvida Su primera vez ¿Quién es ese? Ese nombre de virgen que me vuelve loco María María del Carmen Nunca podría olvidarse Puede... Puede entrar alguien ¿No quieres ir a dar una vuelta? Con el pleno ¿No? Sano como caramelos Mejor Mucho mejor, muñeca Los caramelos hacen mucho... Mucho daño a las molistas No me gusta que tomes eso A mí hay muchas cosas que no me gustan Y sin embargo me las tengo que tragar Si no rompas, Rosario Por favor, te pido que no rompas Hiciste un papelón ¿O no te das cuenta? ¿Por qué no te tranquilizas un poquito? ¿Desde cuándo te preocupa tanto mi tranquilidad? Desde que hago papelones por tu culpa Ya te lo dije ¿Ahora no te das cuenta que gritas como una deuda que hace papelones todo el tiempo? ¿Qué te hagas que me quede de brazos cruzados viendo como esa mosquita muerta te come con los ojos? No me voy a hacer responsable de tus fantasías estúpidas, ¿eh? ¿Y la cachetada de la vieja también era una fantasía? Te quedaste ahí como un zombi viendo como me pegaban Te dije que no tomes más esa porquería ¿O no me escuchaste? Mi amor Me estás cuidando No quieres que tome la pastilla porque te preocupas por mí Me quieres cuidar, ¿no? Mano, no quiero perderte Me muero si te pierdo La mato La mato y después me mato Te juro que me mato ¿Estás loca? No, estoy desesperada No sé qué hacer para retenerte Yo soy capaz de hacer cualquier cosa Pídeme lo que quieras Yo lo hago ¿Eh? Tengo mucho miedo, mano Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Todo esto es una maniobra de la vieja Para divorciarte de mí No inventes, Rosario No, no invento Yo la escuché La escuché Hola Hola ¿Sola? ¿Y Fiore? Ah, sí, sí, yo sé Mi hermana está medio loca Va, loca del todo está No medio loca Loca del todo, exactamente Ah, que... Que Fiore fue a la peluquería Acerpe, ¿eh? No, yo en vez de haber estudiado leyes Tendré que haber hecho, aunque sea un curso Para comprender a las mujeres ¿Dónde puede estar una mujer? Si no es con el quinecólogo Mirando vidrieras Con su mejor amiga En la peluquería Me parece que suena medio machista Qué suerte a veces Que no puedes oírme ¿Y esa foto? ¿Y esa foto? Así que por fin su mujer se decidió Poner las cosas en su lugar ¿A qué te refieres? Al lío que se armó hace un rato Me contó María del Carmen Parece que Rosario casi le saca los ojos a mi hermanita Sí, mejor no hablemos de ese tema ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? A mí me parece fantástico Que alguien en esta casa tenga los ovarios bien puestos O sea que la mercadería masculina nunca está sobre la mesa Maggie, antes creía que eras ordinaria Pero ahora estoy seguro No me rompas, ¿ok? No me rompas No, no te escape No te escape Tienes que aludarme, Manuel Tamina no puede vivir en esta casa Ella no tiene nada que ver con nosotros No puedo creer que estés hablando así de tu hermana Bueno, yo tampoco soy una sádica No digo que se hablan malda Le damos unos pesitos y que se adquiere un departamento Pero que no viva aquí Por favor, Manuel, qué bonito Eres igual a mi esposa Realmente tenemos las bocas No Igual no, querido Igual no Yo te podría hacer mucho más feliz que ella ¿Sabes? Nunca entendí tu matrimonio Te gusta Lucas Tropajo, ¿no? Permiso Permiso Me enteré de lo que pasó Y me dije Rosario debe estar que revienta y necesita un cable de tierra Te presto mis orejas Pensaste mal Ay, sorry Soy, te juro que no quería molestarte Yo vine con mi mejor onda, te lo juro ¿Qué quieres? Consolarte O mejor dicho Aconsejarte Mira, yo no quiero que Que creas que me meto en lo que no me corresponde Yo sé que no es asunto de mi incumbencia Pero Es evidente que Que Manuel y tú no están bien Tenés razón, no es asunto de tu incumbencia ¿Por qué no te divorcias? ¿Qué? Sí Me parece la solución más adulta Cuando una pareja no funciona Y no piensa en la posibilidad del divorcio Termina destruyéndose ¿Y a ti quién te dijo que mi pareja no funciona? Ay, linda Una nuez ciega Es evidente que Manuel no es feliz contigo Y a jugar por tu cara Muy feliz que digamos no padeces Estás todo el tiempo con cara de De necesitar un lactante Eso El lactante te lo voy a matar yo por el ombligo Si no te vas ahora mismo Está bien, gordita, está bien Yo me voy Pero no la hagas más larga, ¿sí? El divorcio es la solución De veras Muchas gracias ¿Me estás pidiendo que te deje el terreno libre? No seas idiota Yo no pido pista Cuando quiero levantar vuelo lo hago sin pedir permiso a nadie Solo te lo digo porque no se puede vivir toda la vida con esa cara de vinagre A lo mejor mi cara de vinagre es para que otras se hagan ilusiones, ¿no? No te vas a amar, que por favor No creo que vivas amargada para hacer beneficencia Yo vivo como si me da la gana Así que si me estás pidiendo que te dé la sobra Yo te aconsejo que golpees otra puerta Porque pienso seguir disfrutando de mi marido bastante tiempo más Es una lástima Yo pensé que podía darte una mano Pero bueno, veo que estás dispuesta a sacrificarte por amor Iba a decir por ambición ¿Tú, ambiciosa? No Por amor A sacrificarte por amor Maggi ¿Te acostaste con mi marido? ¿Y tú qué crees? ¿Por qué no me has pedido a mí el café? ¿Qué? ¿Qué estoy pintada yo? Y la verdad encarnita es que podría estar pintada Digo porque es una mujer hermosa Ay, salga, salamero Usted siempre con el piropo en la boca ¿Y yo tardo? No, anda por ahí No se ofenda si guardo todo, ¿no? No Pero después cuando me quiero dar cuenta Tengo toda la cocina llena de porquería ¿Dónde se metió? ¿Qué pasa? Ya tengo lo que me pidió ¿Molesto si escucho? Un moscardón, un moscardón Se la pasa dando vueltas No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué peores? Bueno, 21 segundos Desde que corté la luz Y se puso en funcionamiento El, el, ¿cómo se llama? El generador El generador 21 segundos pasaron, ¿eh? Nada más O sea que el gato tiene 20 segundos Como pensaba Sí, el tiempo suficiente Como para que lo agarren con la mano en la masa Tranquilo, tranquilo Que el gato sabe lo que hace Bueno, una preguntita Si lo meten preso ¿A quién llamó? ¿A su abogado O a la sociedad protectora de animales, señor? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué?